La Milonga Pura Y al tango lo ensucia cualquier caradura con cuello por bata Y traje ajustado Las minas aquellas de las asentadas Ya solo relucen para el carnaval La faca en la liga son cosas pasadas Y al gil lo pasado le parece mal Ya no se le tazan a las milongueras Por las condiciones solas de bailar Hoy las preferidas son las ventajeras Y las más franchutas para chamullar Y aquellas corridas y aquellas quebradas No pueden hacerse ya sin tropezar Giles a cuadritos, turras a patadas Llenan las sagradas canchas del Gotán Y solo, bajito, cuando cae la noche En el organito mugre de arrabal O en alguna celda Se escucha el reproche del tango Que nunca lo ensució el pigal Y se fue con tu tango La milonga pura Giles a cuadritos Turras a patadas Llenan las sagradas Canchas del Gotán La milonga pura 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 Gracias.